Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Me he dicho que no Me he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y te regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Ya me encontré Le brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya de eso no hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un gran amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Adiós Que seas feliz Ya que conmigo no pudiste serlo Donde quiera que te encuentres Recuerda que siempre tendrás a un amigo Que estará siempre a tu lado No importa ni el tiempo ni la distancia ¿Por qué? Porque así fue Ahí quedó ¿Por qué? Ya no te aferres